Por favor, hagan una sola cola y no se empujen para comprar los piquetes de... De nuevo en la mañana, con Luis Chetén, Miguel Arias y Natalí Ordaz. Más amargados que nunca. Y ya hay que echarle pichón para estar más amargados que antes. Claro. Para elevar el nivel de amargura. Hay que ponerle un camión. Oigan, bueno, estamos de vuelta de nuevo en la mañana por acá por Onda. Hay dos cosas que me tienen sorprendido. Primero, el tema de la presidenta de las damas en Argentina. Ah, sí, sí, las damas de mayo. Las madres de mayo. Las madres de mayo. Que le han dictado una autodetensión por negarse a ir a testificar en un tema que está acusada de corrupción. De corrupción, de manejo doloso, de dinero público. Y a esta señora, que tiene ochenta y tantos años, ochenta y cinco, ochenta y tres años, no sé, se le acusa de esta, bueno, aparentemente un tema con una construcción de una vivienda. Va a gustar saber. Claro, claro, claro. ¿Te acuerdas? Hace muchísimo tiempo aquel video que hizo Sting, ¿verdad? De ellas bailan solas. Inspirado precisamente en ese tema. Ellas bailan solas y salían las damas, las madres de mayo, bailando y fingiendo un baile imaginario con sus hijos. Y, oye, que de pronto alguien relacionado con esta causa tan humanista y tan noble pueda estar inmersa en un delito de corrupción es algo que a uno realmente le rompe los esquemas. Porque, digamos, los seres humanos necesitamos creer en algo, ¿vale? Necesitamos creer en alguien. Necesitamos creer que, oye, por el amor de Dios, hay algo que es incorruptible. Tiene que haber algo en este mundo, gente en la que al final se pueda confiar. Y por eso lo terrible de convertir, de hacer ídolos de nada, de nada y de nadie. Porque todo tiene su posibilidad de caer y de tener, bueno, de cometer errores, ¿no? Y la otra, la otra noticia que me tiene realmente interesado es el arribo a Venezuela de Pokémon GO. Estoy leyendo acá que Pokémon GO llegó a Venezuela y yo les voy a confesar una cosa. Yo necesito que alguien me explique definitivamente qué es Pokémon GO. Porque en medio de tanta cosa y tanta corredera y tanto brinca para allá y brinca para acá, yo no he tenido la oportunidad de sentarme con alguien que me diga, mire Luis, yo juego a Pokémon GO, vean acá, para que vean cómo se juega. Ven, digo yo, para por lo menos entender por qué Nicolás está tan distraído. Ahora peor. ¿De qué trata el Pokémon GO? ¿Ustedes entienden eso? Sí, sí, yo lo instalé y capturé uno y me aburrí. Pero cómo... Sí. Entonces capturaste a Aburridón. Sí, sí, exactamente. Aburridón, que es el Pokémon que aburre. Tú arrastras a la aplicación y sale como un personaje diciendo, ola, soy el científico tal, tienes que ayudarme a encontrar una... Hay que engordarlos. ...unas criaturas y tal, entonces, bueno, después... Espera, 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 ya va, un momento. Yo bajo la aplicación, me instalo en mis... Y entonces, ¿qué pasa con mi teléfono? ¿Qué sucede en mi teléfono una vez que yo bajo esto? Se acaba tu teléfono y se convierte en tu herramienta de Pokémon GO. Ajá. Se acaban, entonces... De cazar Pokémon. Yo salgo de la emisora y ¿qué sucede acá? Me alerta algo, de repente se enciende algo. No, tienes que prender... Se prende el GPS, entonces en el lugar donde tú estás te dice, mira, ahí cerca hay un Pokémon. Ajá. Entonces tú tienes que ir con la cámara. Caminando. Prende la cámara y tú vas viendo a través de la cámara el mundo y de repente vas a ver el Pokémon GO ahí. Aparece un Pokémon. Si tú tienes que lanzarle una pelota para pegarle en cierta parte del cuerpo, entonces una vez que le das, lo capturas. Y ya ese Pokémon es tuyo. Lo capturé. O sea, ya lo capturaste y ese Pokémon es tuyo. ¿Qué hago yo con él después? ¿Te lo comes, creo? No. No, no sé, lo vas a coleccionar. Vas a coleccionar armas. Por favor, Oriana Infante es una experta en el tema. Por el amor de Dios, pasada. Nosotros nos fijamos que Pokémon GO ya come Venezuela por Oriana. Yo capturé uno y después dice, salga a la calle con el teléfono a buscar otro. Yo le dije, sí, ya voy. O uno tiene que hacer como la policía bolivariana que agarra a los malandros y después lo sueltra a dos esquinas más allá. O sea, tú agarras al Pokémon y entonces como no tienes donde meterlo, o, 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 ah, chico, ven acá a ver. Y dice, ayúdame ahí un poquito y tal. Entonces tú lo sueltas más allá. Es posible que pase de negociar. Oriana. Hola. ¿Cómo estás, Oriana? Sí, es bien. No, después de que agarras los Pokémon hay unos gimnasios y ahí tú vas a combatir para ser dueño de esa zona, claro. Tienes que tener los mejores Pokémon porque tienes que luchar contra un Pokémon que ya es dueño de ese gimnasio. A esa parte no he llegado porque soy mala. Ah, pero, pero, bueno, pero tú no eres esa clase de mala. No, no. No eres mala de la abuela. Tú me conoces, ¿no? No, no. Tú no eres una logra. Ahí es con Osvaldo, nuestro operador, saca el saxofón y arranca. Mira, acuérdate. Mira, acuérdate. Oriana es mala. Oriana. Las niñas buenas. Van al cielo. Las malas. A dónde les da la gana. Ah, onda, ah, onda. Mira, aquí tenemos a, ¿cómo se llama? Nuestra compañera que viene después de nosotros. Rebeca. Rebeca, que es muy mala. Tenemos a Viviana, que es malísima. Ay, ni hablaré de... Rocío Higuera. Rocío. Ah, Graciela Beltrán. Graciela Beltrán, que es que, opa, cachete. Esas convenciones, Unión Radio, no tienes que salir corriendo porque si no es a bailar para la pista con ella. Qué mala, mala, maluca. Mira, los gimnasios, ¿y dónde quedan los gimnasios del Pokémon? Por ejemplo, hay uno en la Plaza Castellana, hay uno ahí. ¿Aquí en Caracas? Acá en Caracas. Hay otro, creo que por el supermercado. Pero son gimnasios imaginarios que están en... No, o sea, en la plaza, entonces tú ves como un Pokémon gigante, arriba lo vas a trabajar del mapa, en el GPS. Ajá. Las Pokébolas. Esa es la Pokébola. Ajá. Porque eso se te acaba y necesitas Pokébolas para poder capturar Pokémon, porque el Pokémon no es tan fácil. ¿Cuánto cuesta la Pokébola? Cero bolígrafos. No cuesta nada. No cuesta nada. Sí, sí, sí. Bueno, en Argentina son Pokéboludos. Eso es lo que quería hacer. Oye, ¿eso es culpa de Ovaldo? Punto. Yo te lo he dicho, Miguel, la diferencia es que hay que echarse agüita en la mañana en la cara. Mira, en la cara. Oriana, entonces atrapas el Pokémon, ¿verdad? Y eso te va acumulando unos puntos. Exacto. Y te vuelves Pokéexperto. Son 150 Pokémon. Fueres Poké tonto. Sí, pero también los Pokémones van evolucionando. De manera que si tú agarras el mismo varias veces, van cambiando nombres, pero eso sí te los debo porque no vi Pokémon de chiquita. Y Pikachu. ¿Pikachu es? ¿Dónde está? No, pero hay una cosa, les cuento a las personas que quieren jugar, que te puedes borrar la aplicación y si al principio abres la aplicación y te salen tres Pokémones, apenas la tienes ahí completica. Ajá. Lo que haces es que no le paras esos tres Pokémones, sino que sigues caminando, sigues caminando, sigues caminando y en algún momento te va a salir Pikachu. Pero para eso... Es un tip. Ajá. Es un tip. Ah, estamos conversando con Oriana Infante. Ahora, ¿cuántos Pokémones te da chance de atrapar mientras haces la cola del Mercal? Ninguna, hay que caminar. Por ejemplo. Si te arriesgas a sacar el celular, yo por ejemplo lo hago en el carro. Pero pasa que hay un juego que se llama Pokechoro, que es un juego que te dice, donde hay alguien jugando Pokémon Gold que le puedes quitar el teléfono. Ay, ay, ay. Ahora, ¿cuándo, cuando... ¿Hay algún Pokémon creollo que haya desarrollado Pokémon? No tengo ni idea, pero también he escuchado, todo esto son leyendas. Que hay Pokémones, ciertos Pokémones que están en continentes. O sea, hay uno que nada más se encuentra en Europa, hay otro que nada más se encuentra en Latinoamérica, hay otro que se encuentra en Asia. Pero no sé los nombres. Y los Pokémones, los Pokémones en Caracas, por ejemplo, ¿salen de noche? Sí. O sea, con lo peligroso que está en la calle. Yo ayer agarré uno de noche. ¿Agarraste uno de noche? Sí. ¿En dónde? Pobre, pobre Pokémon. Sí. Y, y... ¡Aprendido! Y ves las cámaras de noche y el juego se transforma de noche. Claro, claro. Funciona. Te sientes del primer mundo, pero... Guau, que raro ya. Hasta que cierre el celular. Bueno, son las 6.28, ya estamos de vuelta. Nuevo en la mañana por Onda. Manipulamos la historia a nuestro antojo porque hay cosas que merecen ser contadas como no son. De nuevo en la mañana presenta... Te lo juro, mi pana, así fue la cosa.